Vamos a ver las verdaderas regionales. Ok, por favor, Bata, que la gente pueda ver en pantalla lo de las regionales. Cuando estemos... ¿Con cuál arrancamos? Tenemos final regional de Córdoba el 5 de mayo. El predio es Club Paraguay, ya están disponibles las entradas, la pueden sacar por internet. Tenemos Big Ángel APC representando... Todo lo que voy a decir está sujeto a mi conocimiento y puede que yo me haya cruzado a una persona en un lugar donde no es oriundo, así que si me equivoco en alguna zona les pido disculpas. Big Ángel APC lo tenemos directamente desde San Juan, si no me equivoco. APC la misma crew que el Pelín, si no me equivoco. Bastante bueno, lo he conocido, un tipazo. Alex Main, que es una piba representando también desde... Yo la conocí en San Rafael de Mendoza, no tengo el dato de dónde es, pero en lo personal yo no la conocía. La conocí hace un mes y me gusta muchísimo cómo rapeas. Ok. AA de la ciudad de Córdoba, zona sur a Murabi. Rapea hace un montón de años, yo lo conozco desde que era bien guacho. Mi primera batalla escrita en mi vida fue contra él, bodybag 3-0 para Mecha. Joda. Wow. Intermitente 46, representante desde La Pampa, también debutante junto con AA, Alex Main y Big Ángel, hasta ahora los cuatro debutantes. Bien. Importante aclarar. Lo tenemos a Barto, vigente campeón regional de la Red Bull Batalla de Córdoba 2023, campeón del torneo de Olivares, campeón del torneo de Anticops, representante bien fuerte. Está re picada la de Córdoba, amigo, los nombres que hay. Bien fuerte desde la ciudad de Salsipuedes. Lo tenemos a KD, oriundo desde Villa General Belgrano, contraparte escribo y represent, también viene haciendo un aniazo. Hace poco tuvo su debut en Batallas Escritas, en My Books ganó, así que después te voy a pasar ese video. Lo tenemos a Mono Strong, que en este momento está residiendo en Brasil, se fue, pero va a volver para la regional de Córdoba. También organizador de Anticops, leyenda de la ciudad. Haft representando desde Mendoza, Bueno, subcampeón de Red Bull Batalla Nacional 2022, si no me equivoco. No, ¿2022 o 2021? ¿2022 no la gané yo? No, 22. ¿Yo qué gané? ¿Yo gané la 22? ¿Yo gané la 23? Ah, no, él subcampeón 21. No, Jesse ganó la 23. Haft subcampeón 21, yo estuve ese año. 2021, bueno, Haft. Yo estuve ese año, lo tenía que decir. Y claro, esa es mi vara, boludo. Es increíble que no se acuerden que Red Bull ganaron, boludo. Yo gané la 2014 y me la acuerdo por el resto de mi vida. Pasa que esas eran épicas. Esas eran épicas. Sí, la Red Bull. La mía particularmente estuvo muy buena. Sí, cuando uno gana una Red Bull, viste, va a... Haft, entonces, desde la ciudad de Mendoza, lo tenemos a Peco también, oriundo desde Mendoza, la Crew 345, hace un montón que estuvo en Red Bull. No es debutante, vuelve a defender. No corras Mecha, me dicen, disculpen, lo hago un poco más lento. Sí, 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 que corra. Sí, porque tenemos que armar el ranking de cada una. Ok, lo tenemos a Saico, desde la ciudad de Mar del Plata, ya lo hemos visto compitiendo en batallas escritas también, un animal, una bestia, un titán. Lo tenemos al negro Naista, local, juega en casa. Club Paraguay es el patio de la casa de Naista. Naista sale todos los jueves religiosamente a Club Paraguay, así que juega con una ventaja de localidad. Lo tenemos a Cres, oriundo desde la barría, debutante en Red Bull, se le venía negando Red Bull Batalla, pero creo que es un perfil que estaba dispuesto a clasificar hace un montón. Lo tenemos a Colt Uzumaki, que representante desde Villa Carlos Paz, mi mentor. Colt es Colt. Colt es Colt, sí, sí, sí. Mi mentor, uno de mis maestros, Colt, te quiero mucho. No tenía el Luzamaki, pero Colt. Ah, Colt, Colt, Colt. Tremendo perfil competitivo. Lo tenemos a Clancito, sorpresivo a la aparición de Clan en Córdoba. Bueno, nada que añadir de Clan, campeón de la nacional de 2021, de 2021, perdón, un animal. Lo tenemos a Juleso, ABR, que acá es donde me enganchás complicado. ABR me parece que es de San Juan, por la crew de Pablito, ABR. De Pablito, sí. Entonces, Juleso ahí representando a San Juan. Y le tenemos a Alejo Santino, también otro debutante que viene mandando videos hace bastante y que al fin este año se le dio oriundo desde La Pampa. Perfecto. Vamos a ir con... Qué grande mecha, eh. Acá clasifican tres por zona. ¿Cuántas regionales hay? Clasifican tres regionales. Son tres regionales, clasifican tres por zona. Tres por cada uno. Ahí hay nueve. Sí. Más los tres que están clasificados del año pasado, más tres cupos. Más los cuatro que están clasificados del año pasado, más tres cupos que se definirán luego. No sabemos cómo. Yo tengo una leve idea, pero no puedo decir nada. Así que... ¿Será por likes, por votación, algo así? No sé. ¿Tienes idea? No sé, no puedo. Ok, perfecto. No puedo decir nada. Listo, perfecto. Entonces hay que elegir tres. Tenemos nuestro top tres. Qué difícil. Es muy difícil. Es muy justo esto. Este juego no me gusta. Este juego me gusta. ¿Quién arranca? Vos. Diablos. Voy a decir Barto. Barto... Qué bien que está Barto. Clam. Y me queda uno más. Diablos, que está difícil. Pero si se escabe a todos los jueves en Club Paraguay, el señor Negronaita. Ahí está mis tres. Yo voy a decir... Voy a decir Barto. ¿Barto primero? ¿Es necesario un orden así? Y yo le daría un orden. Yo no lo hice en orden. Yo no lo hice en orden. Ok. Jodete. Entonces, para mí... Entonces voy a decir sí. Barto primero. Voy a decir Neistah segundo. Y acá se me disputa el tercer y cuarto puesto entre varios, la verdad. Pero voy a decir entre Clann y KD. Ok. Yo voy a ir con los míos. Yo también quería meter a Jaffa ahí, pero bueno. Primero... Mono, también. El mono. Yo le tengo mucha fe a Clann, la verdad. Experiencia. Mucho rodaje en el circuito. Habilidades por todos los frentes. Tipo, buena presencia. Buen manejo del escenario. Buen punchliner. Tiene por ahí en contra que por ahí algunos menos conocidos que él y tienen más cosas para tirarle a él. Pero si él está en modo contestador, en modo de respuesta. Creo que Clann lo pondría como favorito. Contender. Segundo, Haffa. También, por lo mismo, por el rodaje, por la experiencia. Obviamente que puede perder con cualquiera, al igual que Clann. Puede pasar. Pasa muchas veces. Pero en mi ideal, digamos, en lo que yo veo por los nombres, también hay mucha gente que no le conozco el presente. O por ahí directamente no los conozco. Sé que Monostrong es una bestia. Sé que Barto es una bestia. Los tengo. Lo mismo que Naista. Que está de local. Pero yo me juego por Clann. Me juego por Haffa y le voy a poner una ficha a Saiko. Yo le pongo una ficha a Saiko. Es ahí como, viste, el que paga mucho la apuesta, viste. Que muchos... Claro. Los que pocos le apuestan. Yo creo que Saiko puede llegar a colar entre los tres. Me gustan muchos de la lista, pero yo pongo esos tres. Clann, Haffa y Saiko. Sinceramente, no voy a dejar hablar al Barba. Me encanta. Porque estuve, me fui al baño. Tuviste un montón de tiempo para hablar. No, está bien, pero pará, pará, pará. Quiero decir una cortita. Larricks, ¿por qué no fue a Redwood? Larricks ya está clasificado a la Nacional. ¿Quiénes son los clasificados? Larricks. Jessy Pungas por salir campeón. Larricks por salir segundo. Alcoy y Nacir Catriel por llegar a semifinales. Perfecto. Y Clann, que dicen, ¿qué hace Clann en Córdoba? Ahí yo ya pregunté, puedo decirlo. Clann había clasificado, pero ya salió el flyer de su batalla que va a tener en no sé dónde. Con compare flow en España. Que es el día de la región de Buenos Aires. Entonces dijo. Por un tema de fechas. Por un tema de fechas. Tiró la clasificación en Córdoba. Que tenga que ser en otro lado o díganlo. Y lo pusieron en Córdoba y haciendo un enroque, no con alguien cordobés. No le sacó el lugar a nadie, sino que fue un enroque y compite Clann en Córdoba. Perfecto. Bueno, lo que voy a decir no es muy objetivo, porque realmente tampoco es que conozco a muchas personas de los que están en el line-up de la batalla. De los que yo conozco, a los que yo les puedo poner ficha, son, primero que nada, por una cuestión de las habilidades que yo conozco, Clann. Primero lo pongo a Clann. Te pido que no me copies el discurso, lo único. No, no, no. Es un chavo que ya lo conocemos, lo que puede hacer batallando, y que si está despierto es una bestia. Exacto, si está despierto es una bestia. Viene igual, ¿eh? Por ahora. Segundo. Está diciendo lo mismo. A Naista. Ok. A mí Naista me parece un tipo que si utiliza muy bien el recurso y el extra de estar en Córdoba, es más cordobés que todos los cordobeses y la puede llegar a romper. Y tercero, ¿sabés a quién? Porque me gusta el flow que tiene y que si yo lo escuchaba en unas pares de batalla donde me parece que la rompe y me gusta mucho el flow que tiene, a Mono Strong. El rey de Cachengue se mata. Me parece que Mono Strong tiene como mucha data, baja mucha data cuando rapea, boludo. Es muy bueno. Sí, tipazo. Ojalá que le vaya muy bien, se lo merece. Sí. Está viviendo en Brasil el Mono, una máquina. ¿Cómo que está viviendo en Brasil? Sí, se fue a Brasil. Vamos con la próxima regional. Vamos con la regional de Rosario. Esto va a quedar grabado en un video. Después el que más aciertos tenga, se gana un premio. Corta. Después lo vemos. Al toque. Yo tenía que ir más fuerte. Vamos con la regional de Rosario. Yo trato de meter ahí un par de datos de cada uno como para... Sí, no sé si de cada uno, pero los que sean relevantes. Rosario, final el 9 de junio. También creo que están a la venta las entradas. No sé decir en qué venue es. Los competidores son Auge, representando desde Paraná. Campeón de BDM. Campeón de BDM. Se está yendo a Chile en este momento a representar y tiene un discaso. Vayan a escucharlo, lo recomiendo. Sheka, el retorno del gran Sheka. Si no me equivoco es de Formosa. No quiero trolear. Subcampeón de Red Bull Batalla Nacional 2015. Lo tenemos a Replik, Manucho de Conflicto, oriundo desde acá de Buenos Aires. Pero ahora residiendo en Córdoba. Lo tenemos a Pelín, residente de la ciudad de San Juan. El verdadero Flyte. Ese es bueno. Está en su prime, encima está rapeando increíble. Ese es bueno. Lo tenemos a ExeDK, oriundo desde la ciudad de Corrientes. Otro más que ha mandado video Mario Sáenz a Red Bull. El año pasado creo que quedó, si no me equivoco. ¿No es el Exe? No, ese no es el Exe de Bahía, sino que es el de Corrientes. Ah, ok. D-K es de Corrientes. Lo tenemos al Dak, bueno, ascendido a la Freestyle Master Series. Oriundo desde Rosario, representando. Lo tenemos a Gripo, también desde la ciudad de Rosario. Camilazo. Lo tenemos a Kobe, oriundo desde Santa Fe. Santo Tomé, si no me equivoco. 747, que si no me equivoco es de Rosario. No lo tengo tan presente y tan fichado. Le pido mil disculpas. Lo tenemos a Vete, oriundo desde Entre Ríos. La Entre Freestyle está en la casa. Gran perfil el Vete. Lo tenemos a León. Lo tenemos al Pelotudo de Barba. Lo tenemos a León, que ahí sí que estoy despistado con el rastro. He de pedir disculpas y voy a hacer la tarea. Pero tengo entendido que es alguien que se cambió la ICA. Y si no me equivoco, perdón, si le erro, me llegó esa data. Lo tenemos a Franco La Parca. También, si no me confundo, oriundo desde la ciudad de Rosario. No tengo mucha información. Lo tenemos al Torres, a TRS, oriundo desde la ciudad de La Pampa. Segundo año que clasifica Red Bull Batalla, una bestia. Lo tenemos a Luis Farías, oriundo desde la ciudad de Rosario, si no me equivoco. Nueva Escuela, un animal, estilazo. Lo tenemos a Shinobi San Brailo, directamente desde el Dojo San Brailo. La Glysofato Dungeon, una máquina de la rima increíble. Y le tenemos a Flama Rapper, que es oriundo del pueblo de La Flama. Ahí no estoy tan al día. Así que esa es la lista de Rosario. Bien, bárbaro. ¿Empezamos por este lado? Exacto. Ok. Voy a dar como mi primer lugar, a quien yo creo que, de todos los que nombraste, el que más conozco de lo que rapea, que es el Auge. Me parece una bestia lo que rapea se vive. En segundo lugar voy a poner al DAC. No voy a dar mucho, mucho, ¿por qué? Porque el chabón es muy bueno. ¿A vos te ganó en FMS? Sí, 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 me ganó en FMS. Gracias por remarcarlo. Muy buena batalla esa. Muy buena batalla. En serio, ¿lo remarcás de nuevo? Te ganó en FMS en Rosario. Gracias, brother. Él se tiró al público y vos te quedaste en el senador y te ganó. Sí, sí, gracias. Gracias por recordarlo de nuevo. Una vez más, por favor. La batalla que vos tuviste en Rosario con DAC la ganó él. Gracias. Gracias. La batalla que es el de... Sí. Sí, pero contra de toque. Bueno, y también el Kobe. El Kobe me parece muy bueno. Ok. Que si está despierto, es un chabón que rapea muy bien y tiene muy buenas ideas, muy buenas respuestas. Contesta bien. Corta. Puede hacerlo muy bien. Yo me voy a saltear a Deto mientras termina de resolver unos asuntos. Lo pongo de campeón. Lo voy a poner a... Te voy a decir también al auge. Me parece que es un perfil muy bueno. Tiene mucho estilo. Conecta muy bien con el público rosarino. Y creo que viene demostrando que tiene talla nacional. De segundo lugar, me voy a tirar un piletazo cósmico y lo voy a poner a Luis Farías. Me parece un animal. Es mi favorito de la lista, sin duda. ¿Qué estilo tiene? Amigos, muy fresco. No te lo sabría describir. Para mí hace todo. Sabe acotar, tiene buen flow. No lo escuché. Tendiquea cuando quiere. Ok. Una máquina, amigo. Me parece muy bestia. Y creo que si conecta con el público y se pone carismático, tiene un carisma muy particular. Que de la lista, creo que es uno de los que más carisma tiene y creo que puede jugar a favor de eso en una regional donde es todo tan estricto, quizás. Ok. Y de tercer lugar, otra vez tengo ahí un encuentro personal en el que estoy entre dos personas, pero voy a decir que Pelín le gana un tercer y cuarto puesto muy reñido a Ginovis Ambraylo. Ok. Ok. Yo estoy... Ah, falta barba. Perdón. Sí, estoy... Voy a decir, el ganador será Pelín y vamos por los premios, ¿eh? Vamos por los premios, Pelín, la puta que los parió. Auge y tercero lo voy a poner a alguien que tuvo en FMS Rosario una batalla reñida y la ganó. Voy a elegir a Dak. ¿Qué? Dak y voy a tirar un dato. Voy a tirar un dato. A ver. Dak en FMS Rosario le ganó a Sony yendo al público y Sony como arriba, ¿qué hago? Me tiro. Y Dak como diciendo, eh, todo el público. Y esa batalla la gana Dak y fue en FMS Rosario el día que ganó Dak. Sin réplica, ¿no? Sí, sin réplica. ¿Deto? Saludos a Juancin y a todos los pibes. ¿Te palició Dak? ¿Te palició Dak? ¿Eh? Me ganó, me ganó. Yo perdí o gané con Dak. No, vos le ganaste con réplica. Y él te dijo que si vos lo llamabas Liga Bazooka que no te atiende. Que no venía. Sí. Hay que ver, ¿eh? ¿Eh? Hay que ver, ¿eh? Vos decís que si lo llevaste. Ah, el de esa muletilla de la cono. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya lo tengo decidido para esta regional desde que antes de que me echa a ir a los cosos. Número uno, campeón de la regional de Rosario, réplica. Con amplia diferencia. ¿Mirá? Creo que muchos están esperando, muchos están esperando mucho de Sheka. Creo que es un nombre a destacar por la historia que tiene. Para mí se desmorona. Vamos, igual, con mucho amor. Con mucho amor. Con mucho amor, con mucho respeto. Salvando esto y abriendo un paréntesis en esta elección que estoy haciendo, cuando me dijeron, eh, le robaste la final a Sheka, y no sé qué, y no sé cuánto, mucha gente dijo que yo le robé la final a Sheka, que puede estar ok. Si Sheka hubiera sido tan bueno, hoy estaría en la lista del freestyle. Ese jurado te resta fuego a Sheka, disculpame. No, 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 sí puede ser. Mentira, mentira. Lo que digo es que si Sheka hubiera sido tan bueno, hoy estaría en el prime del freestyle. Porque, digamos, después de la final que metió y lo bueno que fue, hoy estaría metido en una FMS, estaría... A ver, en la elite. Y no lo vemos ahí. O sea que no es solo cuestión de habilidades. Con todo respeto, como dice el Negrolach. La última regional que yo vi de Sheka, me tocó jurallarlo y no, la verdad que no arpó. Dame un segundo. Ah, perfecto. Bueno, voy con entonces, salvando, porque creo que hay mucha gente que apunta a que Sheka puede llegar a clasificar. Por ahí sí, por ahí viene con alto level, como pasó en el 2015. Que vino con alto level y se come a todos, no lo sé. Para mí, Replik campeón. Subcampeón. Momento tenso. Subcampeón, después hay que ver cómo se dan los cruces y todo, ¿no? Pero subcampeón, Kobe. Ok. Y tercero, Dak. Corta. Voy a tirar un dato. Yo sabía que si te ibas a nombrar este pelotudo, vas a saltar con el dato. Voy a tirar un dato de Dak. Dak, FMS Rosario, Dak, le gana a Sony sin réplica. Mirá. Aplaudido por todo el teatro de Rosario. Yo creo que es en Réplik, Kobe, Dak. Me gusta. Me encantaría saber en qué FMS perdiste vos así. Ah, sí, sí. En la de Obras. Auge me gusta mucho también, ¿eh? Auge es un animal. Auge me gusta mucho. Ese vos, una excepción de mierda ahí con Wolf, yo estuve ahí, yo. Siempre con Wolf, boludo. Ustedes espadean o algo de eso. ¡Eh! Siempre ahí juntos. ¿Volvimos a las dedicatorias? No, le pareció interesante, creo que a Jaime, ¿no? Hacer un Wolf Barbarroja post Red Bull, que me gana él. Y después a un organizador de una batalla escrita más importante del momento, también se le ocurrió hacer algo. Y fue previo al espadeo. Así que seguimos con... La regional de Buenos Aires. Sí, a ver, la de Buenos Aires ahora, mecha. Tenemos el último, la última data, esa es la de Córdoba. Pásalo a Nafta. Ahora sí, tenemos... Uy, esta está muy picante, amigo. Esta es Nafta Nacional, ¿eh? Bueno, la concha de la lora. No, nada. Che, boludo, acá no pueden clasificar cinco. Vamos. En vez de hacer la vuelta esa que tienen que hacer para después, acá tienen que clasificar cinco, papá. ¡Eh, Red Bull! Echame una cosa, boludo. Pegame tu vaso, te haces oro. Acá tienen que clasificar cinco, amigo, te lo digo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco mínimo, bro. Uy, Dios. Pero bueno, querés tener una internacional de verdad. Y acá tienen que clasificar cinco, mi negro. Acá tienen que clasificar cinco, mi negro. Creo que se quedan. Tengo, tengo. Dicen que estarían quedando cortos igual. Pero bueno, no importa. No nos vamos a... Opino parecido igual, ¿eh? Hay mucho nombre, amigo. Yo creo que tendrían que clasificar más de seis personas a la nacional. Como en España. Allá clasifican un montón de personas que se van en primera. ¿32? Claro, allá se entretene. Bueno, esperen. Vamos primero, antes que el análisis... Veo la lista. No, no, pero antes de la lista, quiero que el chat participe y voy a hacer la pregunta ahora. ¿Cuántos creen que Tiago PZK se presenta? No, 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 no. No tienes encuesta, no tienes encuesta. No tienes encuesta. No, 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 no. Yo pregunto eso. ¿Cuántos creen que Tiago PZK se presenta? Yo. Yo creo que sí. Yo te digo, desde mi fuente, tiene ganas, según lo que me llegó. Estaba hablando y se demostró con ganas. A vos te sorprende mucho que eso pase, ¿verdad? Me sorprende muchísimo que Tiago PZK esté en la lista. Para mí se presenta. A mí también. Bueno, les quiero avisar que están todos en lo correcto. ¿Sí? Tengo la data de primera mano, de primera línea, de primera fuente, que Tiago PZK va a estar en la final regional de Buenos Aires. Mierda. 100% confirmado, Tiago PZK va a estar presente. Es más, que pase, Tiago. Adelante, Tiago. Aplausos. No, mentira. Otro día va a ir, seguramente. Pero Tiago va a estar en la... Yo tenía mis dudas. ¿Mira? No, no, no. Pero no es que tenía mis dudas por decir que el chabón está en una, no sé qué, pero por la carrera que tiene, por el ritmo que lleva y por esto y por lo otro, teniendo compromisos tan importantes. Claro, por calendario decir eso. Exactamente. Decía, ¿estará, no estará? ¿Habrá mandado el video como para romper la bola? Que más de algún artista pegado lo ha hecho en algún momento. No, es que él mismo ya lo ha hecho años pasados. Lo ha hecho, exactamente. Va a estar. Tiago va a estar. Bien. Bien. Ok. Eh, pasamos a la lista. Arrancamos con el primer. Brian dice que Tiago no se la banca. Tiago tirando freestyle es un animal. A mí es una bestia. Es una bestia. Es una bestia. Te ganó dos veces a vos. O sea, a mí me gana siempre que me cruza. En Chile. A mí me gana siempre que me cruza, siempre me gana. Y acá... Siempre, siempre, siempre. Siempre me... Le gané una vez sola. Después creo que nos cruzamos tres o cuatro veces, me ganó... Le ganaste una final vos. Yo le gané una final. Sí, sí. Big out. Vamos con la lista de Buenos Aires. Atención. Tenemos a Cent, el primero de los clasificados. Oriundo, creo que es de Buenos Aires. El vato está haciendo una sección en TikTok de un freestyle todos los días. Cortes, jerobarias. Y por ahora la mantiene. Lo tenemos a Snake, competidor que se viralizó bastante en el under. Por bueno... Qué difícil va a estar esta, amigo. La comparación ahí con el flow de Woz y todo el flan. Me parece un gran candidato también. Snake es el que tiene el flow de Woz. Es el que lo comparan ahí un poco. Perfecto. Lo tenemos a MKS, el hermano menor de los Mansilla. Me suena así. Ya viejo conocidazo mal. Vuelve a Red Bull Batalla este año. Lo tenemos a BRN. No tengo tanta información. Sí sé que ganó la última Potrero y viene bastante... BRN, BRN. BRN de barrio. Directamente desde Banfield. Ah, lo tengo, lo tengo. Bien de barrio. Sigamos, sigamos, sigamos. Lo tenemos a Simer, oriundo desde la ciudad de Bahía Blanca, si no me equivoco. O pido disculpas si es que me estoy equivocado. En efecto. Creo que sí. Me parece que debutante, si no me equivoco, ahí no estoy tan seguro. Qué difícil que está esta. Sí merece el que le pegue un empujón. Amigo, a esta voy. ¿Qué es? ¿Primero de junio? ¿Estás acá en Buenos Aires? Primero de junio. Te paso a buscar con la moto y vamos. Vamos. O te llevo en el auto. Ah, bueno. Lo tenemos a Reader. A Reader. A ese lo voy a cagar a piña. ¿A quién? A Reader. Bueno, me voy a explicar un año más, un perfil. Esta está muy, perdón, Mecha, que te estoy cortando cada rato, pero cada vez que vas nombrando a uno y voy mirando para abajo los nombres que quedan, digo, qué difícil. O sea, me va a costar mucho elegir los tres. Es un quilombo esta. Lo tenemos a Reader, oliendo desde... ¿Qué zona es Reader? No tengo ni idea, pero es un tipazo y técnique hermoso. Lanús. Se lo cogió a Valbarba en la Red W2000 hace poco. Correcto. Pero, ¿ya dijiste dónde se hace esto? No, no tengo ni idea de dónde se hace. Che, alguno de abajo tiene data de dónde se hace la final regional de Buenos Aires. No sé si está. Quiero comprar entradas. Al micrófono. No sé si está definido. Pará, 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 pará. Me parece que la única definida ahora es Córdoba. Pará, pará, deto. ¿Cómo, cómo? Que no sé si está definido el venue. Me parece que hasta ahora el único definido es Córdoba, creo, creo yo. Amigo, esta regional va a ser una locura. Escuchame una cosa. Primero de junio. ¿A juradear? A mí no me llamaron Tranquilo, hablo A mí tampoco me llamaron, pero si me quieren llamar Igual no sé si me gustaría ser jurado en esto No Te juro que posta ¿Preferís la nacional? Viste que hay unos, no sé si lo van a seguir haciendo este año Tipo bazooka No quiero decir que no importa Viste que hay unos escenarios ahí Todos lo entendieron Todo bien, amigos, somos todos amigos 100 años de perdón, escuchá ¿Se entendió? Perfecto Me gustaría estar sentado en las gradas Sin tener que votar, sin nada Solo festejando, ahí tirando agua Pegándole al lado Sería bueno una grada de campeones que estemos ahí al pedo Si campeones o no campeones Si hay algún random ahí al costorio Correte para allá, acá vengo yo con el mecha Vení para acá, nosotros lo ponemos en plano Mecha, Jessy Acá no se puede escabear Yo voy a escabear lo que quiero Tirando agua, tirando billetes Quiero que Papo también venga ahí Que estemos ahí agitando, barteando Porque esta regional Esta regional Perdón, no es por ofender a nadie Nadie se sienta mal Esta regional Que estamos viendo acá con los nombres que hay Lo veo casi tan interesante como una fecha de FMS O más interesante que una fecha de FMS Porque se juega en el pase a la final nacional Total Hay muchísimos nombres O me cuesta mucho elegir tres Porque tengo muchos favoritos de acá Sí, claro Y lo quiero ver ahí Mirá que no soy de ir a eventos Vos sabés Vos sabés Vos sabés No voy a ningún lado No voy a ningún lado Pero a esa regional voy a ir Estás con ganas de ir 100% A esa regional voy a ir Y quiero estar en una de esas tribunas Sin tener ningún tipo de compromiso Me quiero tomar mis Red Bulls Con... ¿Con qué? Con... Con... Con hielo Con Johnny Walker Es frente mar Y si no me lo dejan pasar De alguna forma lo voy a hacer entrar Sí, obvio Siempre Pero quiero estar en una de esas gradas Ardeando, tirándole agua a los competidores Tirando billetes en la final Antes Te explico Tirando billetes en la final Para que entiendan Antes Costa Rica Esa época Y previo a eso La gente cuando había una final muy copada Tiraba dólares al escenario Al piso Y el ganador de la batalla Levantaba Y se los llevaba Increíble Estaba muy bueno Tremendo Estaba muy bueno eso Pueden empezar a implementarlo, eh Me gustaría Dólares, pesos, tarjeta de crédito No sé si terminaste con la media Pero sí Para el que pierde en cuartos también, eh Quiero estar al lado de Martín Sesma en la tribuna Quiero que esté Martín Sesma al lado mío Tomándose un rico ahí Tomando unos traguitos Y agitando ¿Vos viste lo que es la regional de Buenos Aires? Nada, es una locura Si no la viste te termino de leer la lista Íbamos recién por Rita, ¿verdad? Por favor Llegamos hasta Rita Lo tenemos a Parker Oriundo desde Muñiz Un animal Viene también En un gran momento Segunda vez que clasifica Si no me equivoco El año pasado Estuvo una nacional Lo tenemos a G5 El año pasado Clasificó por primera vez a la nacional Gracias al cupo de plaza ¿Quién lo habrá organizado? ¿Qué tipazo? El que organizó el cupo de plazas Lo tenemos a X de Bahía Blanca El que Sony recién nos preguntaba También clasificado Muy bueno Ese es muy bueno Lo tenemos a Wolf Un perro viejo de la casa Que sigue buscando su hueso Que es la nacional La tenemos a Roma Un gran retorno A la escena de Red Bull Batalla La estábamos esperando de vuelta en casa Así que la vuelta de Roma La tenemos a Sofía Clasifica por primera vez A la madre de las batallas Sofía Trench Sofía tengo ganas De llevarla a la bazooka Opa Máquina Sofía En batallas escritas Máquina Sofía En batallas de freestyle Máquina Sofía En la música Lo tenemos a Stuart Vuelve El santafesino favorito De tu santafesino favorito Competir en la madre de las batallas Es mi ídolo Ojalá que le vaya muy bien Lo tenemos a MP Oriundo desde el año 3000 Garín está en la casa Puta madre Boludo Viene a representar Con el más Que bestia Y hablando de Flow Flow lo tenemos a CTZ Que subcampeón De Red Bull Batalla Nacional 2022 Viene pisando fuerte Hace poco se le viralizó Un minuto de embow Muy bueno Y lo tenemos a Para finalizar la lista El quizás más inesperado Pero a la vez El más polémico El king La bestia Tiago PZK Recientemente partícipe De un remix De Bésame De la canción de los Pibardos Bien piola Lo queremos un montón Así que esa es La lista de Buenos Aires Ah, terrible Luego del remix De Bésame He decidido ¿Es ahora? He decidido que ¿Cómo? Al nombre Esta semana Si tengo tiempo Lo voy a hacer Sí O la semana que viene Sí Ya no tenía pensado Hace rato igual ¿Qué dice ahí? Acá que dice A-C-R-1 ¿Saben qué significa? El Acro 1 Bueno Después de escuchar el remix De Bésame Sí Yo ya tengo hace tiempo Pensado En que esta lista Se va a ir armando Con varios referentes ¿No? Mira Uno es Uno es el Duco El Duco es alguien Que va a ir en esta lista Yo de este brazo O por lo menos La vuelta de este brazo Voy a ponerla Con todos los referentes Argentinos ¿Está bien? Después de haber escuchado El remix de Bésame Creo que el que va a seguir En esta lista Es Neo Pistea Porque lo conozco Desde que tiene 13 o 14 años Y no para de sorprenderme Al igual que el Acro Al igual que el Duco El Duco Tiene su lugar acá Asegurado Yo ya lo tiene asegurado Desde hace rato Pero Neo Pistea Va a estar acá Ahora cuando Cuando vos contás esto Y yo Le doy ese brazo Y yo digo Barbarroja ¿Qué tengo que hacer? No, no Que yo ya lo vi Ya lo vi escrito Me emociona Te digo que hay Te digo que hay Tres nombres seguros Que van a ir acá Casi cuatro Pero ponele Tres seguros Agregados acá Que uno es el Duco Neo Pistea Y Obi One Shot O sea Total Acompañando a la Cruz Dos artistas del West Side Papá Qué orgullo que me da Que dos artistas del Oeste Si es el West Side O el South Side Yo Es lo que No importa No importa Pero Es lo que me transmiten El Neo Amigo Para mí Es No sé Full gay Amigo ¿Eh? ¿Cómo? Sí Yo me hago full gay Por el Neo Amigo No me importa nada Yo creo Para A partir de ahora Lo amo Amigo Lo amo Lo amo Lo clipean mal Eso Lo amo Para mí Pero que lo clipeen Que hagan lo que quieran Para mí en este brazo Aparte del Acru 100% El Duco Ya desde hace rato El Obi Ya desde hace rato El Neo también Ya desde hace rato Pero después de escuchar Lo que hizo En el remix No sé Me hizo dudar Amigo Ok No está bien Bueno Está bien Sí Sí Amigo Re sí Amigo Me hizo dudar ¿Entendés? Dije Yo ya lo conozco hace un montón No puede ser tan bueno Amigo No puede ser tan bueno Vos lo conocés más o menos De la época Bueno Creo que yo lo conozco Desde antes que vos Pero lo conozco Desde que él estaba en el King Team Y no es casualidad Que él se haya Curtido Que se haya Entrenado Que se haya Absorbido experiencia Del King Team Del CNO Que es Bestia Referente OG de la movida Al igual que Núcleo Al igual que Fianru Al igual que el Fran El Obi Tiene un lugar En mi corazón Siempre También Él lo sabe El Duco también Por lo que genera Por lo que fue Por lo que hizo Por nuestro país Y por la humildad Que sigue manteniendo A pesar de la persona que es Y el Neo Hace muchísimo tiempo Que lo vengo siguiendo Muy fuerte Que lo vengo bancando Muy fuerte Desde hace muchísimo Desde que sacó Oro y perfume Era Te fijas Si oro Oro y perfume Es ¿Qué pasó Soni? No ¿Qué dijo? No Nosotros estábamos bien Busca oro y perfume A ver De golpe Espera No me acuerdo Si era oro y perfume Julián Romano Dice El beso de Arcano Lo dejó con hambre Al dedo ¿Es oro y perfume eso? Perfecto ¿En qué año salió? ¿Seis años hace que salió Oro y perfume? En ese momento dije El Neo está a otro level El Neo está a otro level Está bien muchachos Está todo bien Yo les digo Lo que a mí me pasa Con el Neo Fabuloso Fabuloso Lo amo Lo amo Pero no es amor No es amor de homosexual ¿Entendés? Pero que yo te estaba entendiendo Ese La Powerland Session Pero no Powerland Session Todo bien Pero oro y perfume Amigo Desde esa época Yo dije El Neo está sacado A otro level Lo amo Lo amo La máquina Encima tipazo Está remamado el dedo Brother De acá me voy a Enter Y a las 5 de la mañana Cuando salga de Enter Recién ahí te permito Que me digas Que estoy remamado Cuando estés jugando A Age of Empire 2 Y no pueda comer La primera vaca Olvídate O sea Ahora no bro Ahora puedo salir Manejar Hacerme el coso De ¿Cómo se llama? El alcoholismo No pasa nada Abajo de la escalera La subo Te tiro 30 abdominales No hay problema No homo Pero lo amo Al Neo Lo amo Lo amo bro Entonces para vos Neo campeón De la General Regional De Buenos Aires Sí boludo El Neo Todo salió por lo del remix Por Tiago Por toda la vuelta Se entiende Bueno No yo voy a empezar Perdón Empieza Voy a poner los huevos Porque esta es la más difícil Y voy a poner los huevos Tiago PZK Campeón Tirándole La Tirándole la categoría Tirándole el peso A lo demás Le van a decir Eh vos porque no sé qué Que no sé cuánto Que saliste con esta Que tu novia la otra Que no sé qué Que la novia no sé quién El Tiago les va a contestar a todos Y los va a mandar a dormir a la casa Pum Sí Revisar la cuenta del banco Pim Fijate la cochera Pum Pim Sí Los va a acomodar Full rapa Están todos tatuados Una bestia Están hasta loco Y quiere ganarla eh Tiago PZK primero Bien Para mí Ay no guacho Lo lombro que hay Ah te la jugaste Te la mandaste solo Tiago PZK Sí O Stuart Primeros Cualquiera de los dos Ah no 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 Ah no no Ah no 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 voliste media cuadra Dale gato eh Ah no 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 Qué boló Caca Tiago PZK O Stuart Primeros Primero segundo Primero segundo Bueno a ver Lo va a decir eh La final va a ser Tiago PZK Y Stuart Y los Sí La final va a ser Tiago PZK Y Stuart Ok Ok Y tercero Estoy entre MKS MP MKS MP G5 Ah son unos pares El tema que también ¿Sabes que me pasa? Wolf es un hijo de puta Es un hijo de puta Porque vos siempre decís Bueno Wolf Va a perder en cuarto Va a perder en cuarto Va a ser una batalla Y a veces se te termina Metiendo en la final Sí 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 Es complicado Pero si hoy me tengo que jugar Ya mismo Tiago PZK Stuart En la final Si es que entran Por llaves separadas Y MP tercero Listo Lo dije Bien Esos tres Tiago PZK Stuart Gira para acá Y MP Bueno Yo para mí Lo digo así eh Más allá de todo Stuart Campeón Para mí Stuart Gana Segundo La concha de la hora Pará Segundo 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 Lo voy a dejar Muy probable Porque va a sorprender Mucho de lo que hagas Y porque yo sé Que es bueno Tiago Pero no me parece Que le pueda ganar Un Stuart ¿Entendés? Por eso lo pongo En segundo lugar Porque la verdad Que Stuart Es demasiado inteligente Boludo Es demasiado Bueno Y te dejo Tercer puesto Para G5 Por eso yo cuando Primero dije Tiago Y después Empecé a mirar Para arriba Y lo vi a Stuart Dije Esa es la final Por favor muchachos Stuart y Tiago Si llegan De casualidad A ver esto Pónganse en llaves Diferentes Se los pido por favor De buena manera Muy divertidos De buena manera Pónganse en llaves Diferentes No hace falta Que se crucen En primera ronda Ni en segunda Pónganse uno En una punta El otro En la otra Y veamos esa final Si es que los dos Van pasando las rocas Ojo yo lo pongo a G5 Dando de que Si en un día El pibe se despierta Con la constancia Con la que maneja siempre Y coherencia Con la que él maneja siempre Es infrenable El pendejo de mierda Ese Yo te amo G5 Le digo así De cariño Pero es infrenable El cara de Pito Te bajo la data Wolf le ganó Tres veces A cierto personaje Pelirrojo de pera Dice Pelirrojo de pera Yo tiré un comentario No más que leí No amigo Esta regional Me la voy a ver Mirá que yo no voy A ningún lado amigo Me invitan a estrenos De discos Estrenos de canciones Yo estoy Me quedo en mi casa Nunca voy a ningún lado Pero a esta regional Quiero ir amigo Quiero ir a verla en vivo Quiero con No está anunciado No está anunciado Todavía no se sabe ¿Cómo? Claro Solamente salió Córdoba Pero Yo con esta regional Me tiraría mínimo Luna Mínimo No sé Yo no sé si nos llenan Un Movistar Pará boludo Llenar un Luna Es difícil Vos porque estás llenando Luna No Nosotros estamos remando Para llenar el Gran Rex Y pido de la colaboración De todos Para que Llenemos ese Gran Rex Igual yo creo que Después de los Face Off Se va a picar todo Y la gente va a estar ahí En Punga Comprándose un track Creo que va a ser Una intención después ¿Barguita? Bueno Muy difícil Muy difícil Voy a decir El campeón es Stuart Mi favorito En el freestyle mundial Así que voy a decir Stuart Para mí le gana la final ¿A quién? Ojito ¿Vos sabés que se la gana al Wolf? Ajá ¿Todo porque te ganó tres veces? ¿Le tenés fe a tu marido? No En realidad No, no Sácalo el Wolf Iba para atrás No, no Sí No, no El Wolf Sí Segundo el Wolf Y tercero El barba se pone El labial del Wolf Lo único que quiero decir Para Mirá que si el Wolf Llega a salir segundo Quiero la mantecosa No lo dudo igual Quiero la mantecosa No lo dudo igual Tiene mucho oficio Si acá hay premios Quiero la mantecosa Tiene mucho oficio No digo que no No digo que no Y tercero Y tercero Y acá Acá Que la historia me juegue Pero yo voy por la mantecosa A ver Exe de Bahía Blanca Ay, me cagaste el pic Mira 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 Hay mucho, hay mucho Mirá, mirá Está Tiago Que es la bestia Tiago es la bestia ZTZ es bestia MP es bestia Stuart es bestia Sofía la viene rompiendo Roma Sabemos que puede Roma está en un gran momento Wolf Wolf tiene un oficio tremendo Exe es el que El Exe es el más conocido Sí Gran nivel G5 bestia Parker bestia Ritter bestia Después Simmer No lo tengo tanto O sea, lo escuché Está todo bien BRN Ojo con el BRN MKS es una bestia Si llega a estar en un día despierto Snake y Sent No los pondría en la misma línea Amigo Hay 12 nombres De los 16 Que son fuertísimos Sí, sí, te juro Mínimo No sé a quién le falta A mí Hay 5 o 6 que pueden salir campeones Eh, sí No quiero redundar Pero sí Me parece que en el podio El primero va a ser Le tengo mucha fe a mi amigo El Rama Lo voy a decir a Stuart Creo que segundo puesto Lo voy a poner a Me voy a tirar un piletazo Y le voy a poner a Exe segundo Sí Yo creo que Exe En una semifinal muy renida Contra Tiago Puede llegar a pasar Sí Y creo que El tercer y cuarto puesto Se va a estar definiendo Entre Tiago y G5 Ay Dios Buenísimo God damn it Exactamente Banco, eh Avalo God damn it Considerando todo esto ¿Quién gana la nacional este año, che? Mecha ¿Se tiran un piletoide? Stuart Escúchame, pará Quiero preguntar algo Quiero preguntar algo Quiero preguntar algo ¿Existe la posibilidad Que Tiago y Stuart Lleguen a la final nacional Los dos Y que lleguen a la final De la final nacional? Sí O sea, se puede dar Sí, obvio Pueden clasificar en su respectiva regional Y en la nacional tirarse en llaves distintas Ok, si llegan a una final Nacional Ajá Tiago y Stuart Sí Yo creo que Stuart puede llegar a ganar la final nacional Y clasificar Sí Y después el segundo puesto entra por votación de la gente, ¿no? Supuestamente Algunas veces Según Supongo que lo Si no hay visados, atrasados y esas cosas, ¿viste? Que a veces los cupos internacionales Sí A ver Si Tiago llega a quedar segundo en Argentina De la final nacional Es muy probable Si la final nacional es Stuart versus Tiago Y gana Stuart Y Tiago queda segundo Por más que en otros países quede en segundo Sí, sí Eminem Sí Tiago le gana Ajá Por votos Sí Ahí coincido Creo O sea, creo que podríamos tener Ganar por voto a cualquiera Dos finalistas en la internacional Más Mecha Yo Tres Y Jessy No No llegó a clasificar Jessy compite en la nacional este año Jessy compite en la nacional Perfecto Junto con Larricks, Alcoy y Nacir Catriel Vería muy potable Vería muy potable Que en la próxima internacional Nos representen Mecha Stuart Y Tiago Me parece Que con esos tres nombres A pesar que vayamos a España Nos llevamos la Inter Es una banda Muy lindo Escuchar eso ¿Vos decís que tienen todos los casters allá? Cualquier cosa que me llamen Barba Yo creo Barba es lo mejor que le pasó Si tengo que decir quién Yo me voy a tirar un piletazo ¿Qué Sony? ¿Por qué no te anotaste? Porque estaba enfermo amigo Para mandar el video Estabas en otra Creo que tenía COVID amigo Yo me lo agarré el COVID Cuando empezó Cuando empezó la bolita ¿Viste? Del COVID este año Me lo agarré al toque Fui y me hice el autotest Positivo Me guardé No lo disfrutaste Al toque Lo pasé bien Estuve tranquilo Fiebre baja Lo que pasa es que Me pegó fuerte a mí Me pegó fuerte Me agarró fiebre Estaba como medio mal No podía arrimar el oso con pozo Claro No tenía ganas de arrimar Nada Barba ¿Por qué no te anotaste? Capaz necesitan un caster ¿Viste? Y digo Bueno Capaz Tienen un Una catarata de carisma Che no Yo estuve Estuve haciendo el warm up En la nacional pasada Y te saqué una declaración a vos De que capaz Mandabas video Sí, sí La levanté Me pagué el viaje Con esa pregunta Este año no sucedió Se pagó sol ¿Vas a mandar video Algún día de esto? Amigo Cada vez lo veo más lejos Ay, Dios Pero sí, amigo Veo estos nombres Sé que A ver Hoy en día Con el nivel que yo tengo De freestyle A ver En una batalla de Red Bull Que es Minuto, 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 minuto Me tengo fe Pero a ver Viendo solamente La regional de Buenos Aires Creo que Tiago me caga palo MP me caga palo Stuart me caga palo Te fuiste invicto de FMS Creo que Sí, me fuiste invicto Pero me retiré ¿No es invicto? Sí, me fui y me retiré Escuchame una cosa Creo que me cae ese También me puede cagar a palo No, pero pará Pará Vos te emocionaste cuando Vos sos de River Sí Te emocionaste cuando volvió Aymar al fútbol Volvió con la camiseta de River Imaginate todos nosotros Ahí Sí, está bien Pero bueno Acá hay cuestiones de niveles Y yo hace muchísimo Que no rapeo Muchísimo que no entreno Muchísimo que no hago nada Yo tengo un sueño Y es entrenarte, amigo Me encantaría algún día Ni siquiera entrenarte De ponerme a rapear con vos A batallar mil horas Sino de sentarnos A mirar batallas de freestyle Y yo darte puntos de vista Que tengo Yo para mí Debería volver al doble punch Preciso y prolijo Full violencia Full extremo Full irreverente Y para nada Políticamente correcto Y después que los jurados Acompañen o no Pero debería volver A ese Hermoso A ese neve Yo tengo ganas De aprender a freestyle de nuevo Corta Pero creo que la verdad Creo que el freestyle Evolucionó Para bien Creo que hay máquinas Y no estoy hablando De máquinas De la gente que rapea Más robótica Como tu caso Que no te lo digo En mal sentido Porque hoy te veo Mucho más rapa Que cuando arrancaste Cuando arrancaste Eras full robot Y hoy Tenés la regularidad De un robot Pero le metes flow Le metes métricas Le metes condimentos A tus minutos No sos el mecha Que arrancó Creo que evolucionaste En un montón de aspectos Saludad Gracias Pero creo que el freestyle Evolucionó muchísimo Y yo no acompañé Esa evolución del freestyle Yo soy un chabón Que sigue tirando Un par de pareados De vez en cuando Tengo buena puesta en escena Y hasta ahí Te puedo tratar De agitar alguno Hasta ahí Pero No Viendo estos nombres Solamente de la regional De Buenos Aires Che ¿Puedo estar en la grada? ¿Sí? ¿Y me puedo llevar Un termo? Hay una pentaquita Que lo vamos cortando Un termito 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 Prolijo ¿De qué? ¿De dónde está Larricks? Está clasificado A la nacional Ah ¿Larricks está clasificado A la nacional? Larricks Jessy Pungas Nacir Catriel Y Alcoy Van a estar en la nacional ¡Oh! ¡Dios! Ahí se suman buenos players No, lo que va a hacer Es a la nacional Por eso yo estaba hablando Che, ¿puedo estar en la nacional También? ¿En la grada? ¿Cómo? Pará, pará La pregunta de Fede No, no, no nombres Sacalo, sacalo, sacalo Sacalo Ay, Dios Che, por eso yo decía ¿Quién es? Cojo hostiarlo ¡Apa! Están ahí para la hiti Un poquito Pero si no la veo Desde la grada, negro Tipo, tranquilo La veo ahí Me la disfruto No, no sé Tendría que ser alguien Que siga toda la ortodoxia Y todo el tema Seguinos en www.redbulbatallas.com No sé qué Y yo entrando ahí ¿Estás listo, perro? ¿Estás listo? Ahora Si llega a estar el misionero Me corro a un costado Me subo a la grada Y que le mande el misio Para mí De la final nacional De este año Si me preguntan a mí Para mí el host Debería ser el misio Para mí Corta Yo puedo dar mi opinión Los quiero a todos Los amo a todos Pero para mí El host de este año De la Red Bull Debería ser el misio Es lo que yo creo Después Otro puede pensar Lo que quiera Otro puede haber votado A este o al otro A mí me encantaría Que misio Con la cantidad De nombres que hay Con los clasificados Que ya tenemos Y con el peso Que se viene Esta Nacional Argentina No sé cuántos nombres Va a haber En las otras nacionales Pero creo que Esta nacional Argentina Es un escándalo Por lejos Sin duda Sin duda Y me parece Que la energía Del misio En una nacional Como esta Sería importantísima Después no sé ¿Cómo? No, no lo veo O sea Nosotros estamos En bazooka Estamos en otras Si me llaman Para cojostear Estaría Ahora Si está el misio Yo ni siquiera Acepto cojostear Si está el misio Si está el misio Yo lo veo Desde la grada Y me lo disfruto todo Porque sé que puede Potenciar a todos Los competidores Simplemente Ya le dije Red Bull Hacen un videoblog Con el Barba Con Mecha Con el Sony Si quieren jurado Yo estoy para juradear A mí me gusta juradear Bien, bien Me gusta juradear Si, yo en esta No sé si juradearía Si, ya lo sé Por eso me gustaría Te digo la verdad Estoy más para Laburar en la Inter Que en la Nacional Te digo la verdad Corta Esta Nacional Es para disfrutarse El amigo Va a estar vacilona Amigo O sea, ya los cuatro Clasificados que hay Son bestias Y viendo las listas Que hay Creo que puede llegar A ser O sea Sacando La Red Bull Donde competía Papo Código El Sony Que para mí Por la época que yo viví Son emblemáticas Y tienen un afecto especial En mi ser 2013 a 2016 Del 2013 Del 2015 para atrás 2000 Desde el retorno De Red Bull 2003 a 2016 2008 2009 Perdón 2009 no Desde el 2013 Al 2015 Al 2015 Creo que fue El pico 2017 ¿17 es la que gana WOS? Fue el pico Sí De 2013 19 es la primera Que clasifico yo Que es la que gana Trueno De 2013 a 2010 La que ganó Trueno en el Luna Park 2019 De 2013 a 2019 Creo que fue El pico Y creo que Si clasifica La gente correcta O más o menos Los nombres que uno Se puede llegar a imaginar Sumando todos esos nombres Más los 4 clasificados Que hay Más los que pueden llegar A entrar por votación O por el tema que sea Con esos 16 En una final Nacional Argentina Creo que No sé Movistar arena Lleno en una final Nacional Tranquilo Amigo Que quilombo Los 3 cubos Que quedan Porque ahí puede Clasificar un montón De gente Que no está Ni en los videos Es una locura Adiós